Mujer Mujer, dile que la quiero, dile que yo muero, que me falta su amor. Mujer, dile que la quiero, dile que yo muero, que me falta su amor. Mujer, dile que la quiero, que no la puedo nunca, nunca, jamás olvidar. Mujer, dile que la extraño, y que le pregunte, a quien se la encuentre, si quiere volver. Mujer, dile que la quiero. Mujer, dile que la quiero, que no la puedo nunca, nunca. Mujer, dile que la extraño, y que le pregunte, a quien se la encuentre, si quiere volver. Mujer, dile que la quiero. Mujer, dile que la extraño a la vida... Gracias.